¡Eres un lanky, tú! ¡Bien, lanky! ¡Qué marcha! ¡Ratilla, qué feo eres! ¡No reclamen ahí! Zulú, bárbaro, salvaje, bruto. Demente, del latín Demens Dementis. Loco, falto de juicio. Son las 8 menos 10 de la mañana y allá vamos, a la visera, a ver qué pasa con la Zulúebre. Ahí está. ¡Sauro, qué vamos a hacer con la vía! ¡Vamos a partir! ¡Ahí, ahí! ¡A partir! ¡Ahí, ahí! ¡A partir! ¡Ahí, ahí! ¡A partir! ¡A partir! ¡A partir! ¡A partir! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, mira! ¡Uff! La madre del cordero, chaval Tremendísimo, tremendísimo patio Vamos a empezar el último largo del azul Ahí está el Saúl, metido en una buitrera entre todas las cagadas Y este es todo el desplomazo que llevamos Impresionante El ratón ahí abriendo un largo Y nos queda pues el 7A más 7B Que no sé, como no me pegan un remolcador o algo No sé como... ¡Caminas gala! ¡Que voy a volar! Vamos, voy a subir por ahí Pero bueno, allá que vamos Allá que vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Niin! ¡Suscríbete! ¡Sí! Gracias por ver el video Gracias por ver el video